Rodrigo, venís a hacer una muy buena gira en los Futers de Bolivia. ¿Te imaginabas un rendimiento como el que tuviste? No, no, no. Si los objetivos que teníamos los profes eran diferentes. A la vez me sorprendí con el resultado y con el nivel mío. Cambié mucho de una semana para otra con lo que venía haciendo. Y ahí empezaron a cambiar los objetivos y por suerte me fue bastante bien. ¿Y qué sentiste cuando al fin pudiste pasar una quali? Y no solo eso, sino que también lograste el primer punto ATP. Y cuando jugué la entrada estaba muy nervioso porque era la primera vez que jugué una entrada. Y me costó un poco, estaba un poco nervioso. Pero después me fui soltando y bueno, logré pasar ese partido. Y el primer partido del cuadro fue, estábamos los dos muy nerviosos y bueno, se dio justo para mí. Acá mucha gente se sorprendió del nivel y hubo otra que confiaba plenamente en vos. Y no se sorprendía de que pasaras las quali y además avanzaras en el cuadro principal. Contanos esa experiencia de toda la semana. Y mis entrenadores siempre estaban confiados en mí. Siempre me decían que yo tenía nivel para estar jugando esos torneos. Y me faltaba un poco creérmela a mí porque tampoco había jugado muchos torneos. No había hecho nunca una gira así como la que hice ahora. Entonces me costaba un poco creérmela. Y eso también fue un poco de la esclava. Confié un poco en mis entrenadores y en lo que podía hacer, lo que podía dar. ¿El tema de la altura afectó en algo? A mí no. Por suerte me acostumbré rápido. Hubieron jugadores que les costó más que a otros. Pero en La Paz era más complicado. Costaba respirar, pero te ibas acostumbrando a mirar que ha pasado en los partidos. Bien, y ahora me imagino van cambiando, como vos decías, el tema de los objetivos. Se vienen unos futers acá en Argentina. Sí, la idea ahora es pasar las quali y de ahí tratar de sacar unos puntos más como para quedar entre los 900 y empezar a entrar los cuadros directos. ¿Y a partir de ahora, el objetivo hasta fin de año y el año que viene? Sí, mi meta es terminar 850, unos 10 puntos más. Así de arrancar el año, entrando a los cuadros. Sí, gracias.